Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Horizon 2 Forbidden West Estamos aquí con nuestros amigos, estamos aquí con nuestros amigos Con Morlun, con el otro y con el otro Con los que conseguimos esa máscara de buceo que nos permite ya bucear sin problemas Y con el que fuimos al casino de Las Vegas, ¿no? A Las Vegas, la parte hundida que queda de esta ciudad Y desde ahí, pues bueno, pues ahí que hicimos, chicos Desde ahí, recuperamos a Poseidón Y lo que vamos a hacer ahora mismo es volver a la base A entregar a Poseidón Vamos a entregar a Poseidón Eso es lo que vamos a hacer Eso es lo que vamos a hacer, si me deja Vale, sí, si me deja Mira, aprovechando esto Aprovechando esto Horizon Forbidden West Lo podría haber buscado yo por mi mental Horizon Forbidden West Viaje rápido e infinito Viaje rápido e infinito, por favor Vale, vamos a irnos a la base Vamos a irnos a la base a la que se entra Escalando por ahí arriba Vale Encha Ahí está Vale Vale, 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 vale No te distraigas con el frío Muy bien Abre la puerta Tengo algo que hacer por ahí Espérate, que igual antes de entregar a Poseidón Podemos hacer algo Hola amigos ¿Dónde están? Está por aquí Eren Por ahí está Barl Cotalo ¿Sigues por aquí? Cotalo Buena pregunta Pues sabía que iba a estar aquí Bueno, entonces voy a buscar a Cotalo Tengo algo que mejorar Mira El surcacielos Vale, ya tenemos el surcacielos Para hacerlo Recolector no Rodador tampoco Y el chascafauces tampoco Me falta la membrana de saco, tío No sé cómo se consigue la membrana de saco Ahora Creo que se consiguen Si yo no explotase a esta gente Creo que ahí Si las conseguiríamos Eh, no Este es el de Barlizo Aquí Aquí es información sin más Es Cotalo En principio Estar aquí Alojado No lo veo Hola 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 Ah, mira Qué bien, ¿no? Vale, Cotalo está atento a este mapa Vale, muy bien Vale Vale Si se parece en algo a ti Será un buen refuerzo Puede Vale Eh Sí No iba a preguntarle por nada Vamos en marcha Estoy mirando esto de los viajes rápidos ilimitados No hay una mochila de viajes rápidos ilimitados, tío En serio Eh Estaba Mira, mira, mira En Horizon Zero Dawn estaba el paquete de viaje rápido dorado No, de verdad No hay paquete de viaje rápido dorado aquí Paquete Un momento, eh Ya es que me está tocando videojuegos Paquete de viaje rápido dorado No hay, tío No me lo puedo creer Tú, en serio No me puedo creer que no haya Un paquete de viaje rápido dorado No me lo estoy creyendo ¿En serio? Pues Bueno Pues está muy bien, ¿no? Pues está muy bien O nadie ha hecho un artículo hablando de esto O no hay Bueno Vayamos a hablar con Gaia Bueno, podemos hacer primero el dron, ¿no? Que es aquí al lado ¿Ahí estamos, no? O va a interactuar con Gaia Hola, ¿qué tal? Veo que has recuperado a Poseidon Sí, ahora 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 hablamos de Poseidon A ver Dando observación Calmarrenas Es este de aquí abajo, ¿no? ¿Y qué puedo hacer yo con esto? ¿Qué? ¿Está conectando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Eh? Hostia, qué guapo, ¿no? Hostia, es que guapo Para ponerlo aquí de fondo Hostia, es que guapo, ¿no? Todo, todo, todo Esto es un canteo Esto está muy guapo Esto está muy guapo, tío Esto está muy guapo Y ahora añadimos a Poseidon Aloy, ¿puedes bajar un momento? Beta tiene que contarte algo Muy bien Ahora bajo Al... He logrado desbloquear más salas En el interior de la instalación Que de cositas, ¿no? Que de trofeos Bueno, ¿puedo hablar algo con Gaia? Pues hombre, ahora tocará ir a por Demeter Nuestros avances A ver qué nos cuenta Beta, a ver Bueno, esto quizás es más antiguo, ¿no? Recuerden que puede ayudar Ella no es Lo que esperaba ¿Y qué esperabas? No lo sé Alguien más útil, supongo Y... Menos pesimista Es cierto que ha subestimado Nuestros avances No obstante Cabe puntualizar Que la confianza Que le inspiran Tus habilidades La ha alentado A escapar De los Zenith Pues sí Dale tiempo Ya entrará En razón Este diálogo viene tarde, ¿eh? Este diálogo Es de cuando Teníamos aquí a Beta No, esto... Vamos Pensaba que nos iba a decir algo, ¿no? Por haber encontrado A Poseidon Vale Ok, tres puntitos de habilidad Más salud máxima Que ya va por 500, ¿eh? Estamos a nivel 30 ya Muy bien Vamos Respecto a la historia Veis que vamos bastante bien, Daniel Pero bueno Es que, a ver Lo que estoy haciendo Es simplemente No saltarme las misiones secundarias Vale Y el que quería comentarme algo Era Eren ¿Estás bien? ¿Eh? Ah, sí, sí ¿Por qué no debería estarlo? ¿Por qué hay otra como yo? Hay otra como tú Por lo menos Tú pareces llevarlo genial Eso es mucho decir Pero Lo intento Lo intentamos Juguemos a asalto ¿De verdad podemos jugar asalto aquí con N? Es que esto del asalto no No te creas que me gusta mucho, ¿eh? Vale, pues Nos vamos Pues parece que sí, ¿no? Parece que nos vamos Vale Siguiente misión Siguiente misión Pues en principio Vale, espera ¿Por qué aparecen todos? Ah, espera Para que lo voy a hablar con Barl y Beta Ah, espérate ¿Era Barl el que me había llamado antes? Ah, espérate Que pensaba yo había sido Eren No, no Es Barl el que me ha llamado Para hablar con Beta Vale, vale, vale Por eso me he extrañado Ahora al hablar con Eren Que solo me apareciesen las opciones Actípicas, ¿no? Encontró la grabación entre los datos de tu foco La ha visto mucho Creo que lo encuentra relajante Bueno, recuerdo, ¿vale? Para que me haya perdido Este es la primera El primer holograma Que Aloy consigue ver con el foco Cuando es pequeña Es el inicio de Zero Dawn Punto aliza eso Bajé para ver cómo estaba Y luego empezamos a hablar ¿Verdad, Beta? Ha estado pensando en cómo capturar a Efesto Con los datos que Gaia le había entregado Pero después pasamos a hablar de otras cosas ¿Sabes? Empezamos a conocernos ¿A que sí? Entonces me comentó La posibilidad de que una de los Zenith No sea como los demás Tilda La viste En el laboratorio de Hades Continúa Al llegar a la Tierra Los Zenith nunca mostraron su rostro Mi cuidador se refería a ellos Como mis Benefactores Y me prometió que yo los conocería Cuando Hubiera aprendido más Y luego Un día Un canal de datos se abrió En mi interfaz formativa En él Tilda me estaba esperando En una casa virtual Que estaba en un Acantilado Con vistas al océano Era preciosa Me enseñó Cuadros Libros Archivos Nos vimos en secreto Muchas veces Pero a los pocos meses Eso se acabó ¿Nos cuentas por qué Beta? Encontré datos sobre Tilda En el laboratorio de Hades Creo que hizo de intermediaria Entre Far Zenith y Syrodon Seguro que conocía A Elizabeth Sobeck ¿Por eso se puso en contacto contigo? A ver, a ver Cuenta las cositas Tilda A ver ¿Qué más puedes contarnos de Tilda? Ella Adoraba hablar de sus cuadros ¿Y qué hay de ella? Te habló De su vida en la Tierra De cómo se unió a los Zenith ¿De algo así? No hablaba mucho de ella misma Y odiaba que le preguntara mucho Pero creo Que en la Tierra Fue una programadora experta Que creó un canal de datos A escondidas de los demás Zenith ¿Hay algo más sobre ella Que pueda resultarnos de utilidad? Ella fue la primera persona real Que se dignó en dirigirme la palabra No me paré a valorar sus cualidades Vale, vale, tranquila A ver, cuéntanos El canal de datos este ¿Qué va a ser? ¿Quién la contactó contigo Por un canal de datos? Apareció en mi Interfaz formativa Como un encargo Cuando lo abrí Mostraba errores De modo intermitente Descubrí que formaban Un código transposicional Instrucciones Para abrir un nuevo espacio virtual Cuando entré en él Mi interfaz formativa desapareció En lugar de los habituales Instructores y archivos holográficos Había una Recreación fiel de su hogar Seguro que los demás Zenith Jamás se enteraron Para ellos Yo seguía formándome Trabajando duro Sola Vale Oye, sí, sí, sí Que no hace falta Que enfoques aquí Dos minutos Me parece a estos chiquitos Aquí enfocando cámaras Y con música de tensión El espacio virtual secreto Parecía una casa Con vistas al océano Veía la espuma de las olas Y oía cómo se estrellaban Contra las rocas Y también oía A las gaviotas Dentro Tilda tenía marcos Con sus pinturas preferidas Que se iban adaptando A la intensidad de la luz Tenía un sillón preferido Se sentaba en él Y contemplaba las vistas Mientras yo curioseaba Pasamos horas en esa casa Nunca quería irme Muy bien Las pinturas Que era pintora también Además de programadora ¿Para te mostraba pinturas Y te dejaba acceder a archivos? Siempre que nos veíamos Me enseñaba un cuadro nuevo Creo que era holandesa Sus obras favoritas Eran de la edad de oro Del siglo XVII Retratos Eliminaron la información De los personajes antiguos No sabemos de qué nacionalidad Es Elizabeth Shaw Aunque bueno Pelín roja Tono claro de piel Pues no sé Igual es Joder no sé Es que podría ser muchas cosas La verdad No sé Estados Unidos Se podría ser O podría ser del Del noreste De Europa Era más al rubio Que al pelín rojo Quizá Bueno no sé Pero curioso Curioso que me ha mencionado Que es holandesa Así que Tilda Tilda creó un espacio Para hablar contigo Una casa sobre un acantilado Y luego se distanció Además de porque Tilda Conocía a Elizabeth ¿No sabes por qué hizo eso? No lo sé Vale Pensé en mil razones Por las que podría dejarme Pero si hice algo malo No sé qué fue Cuando conocí a los demás Ella me ignoró Como si el canal Nunca hubiese existido Percemos el tiempo Tilda es igual que los demás No nos ayudará Vale Pues dejémoslo aquí Es un clon de Elizabeth Pero tiene una personalidad Bien distinta a la de A la de Alo Supongo que al final La personalidad también se forja Por Por las experiencias vividas Lo he intentado Vale Pero ella no se abre Yo estoy ahí fuera Jugándome la vida diario Y ella se queda escondida Y nos dice que no hay esperanza Siento que lo haya pasado mal Pero ahora mismo no ayuda nada Como tú siempre pareces Sobreponerte a todo A veces se me olvidan Las penurias que has vivido Es decir Hace nada Estabas para el arrastre Y no podías ni tenerte Ni pie Por cierto Cuando te saqué del agua Cerca del laboratorio Estabas musitando el nombre de Ross Nunca hablas de él Pero él te crió Y entrenó Lo echarás mucho de menos Claro que sí Pero ahora no tengo tiempo Para eso Debo volver al exterior Vale Seguiré ganándome a Beta Gaia dice que sabe mucho Sobre Shiro Dawn Necesitará un tiempo Para adaptarse Y luego podría ayudarnos Con el texto Ya Pero yo no confiaría Vale hija Relájate un poco Está muy tensa No le gusta No le hace mucha gracia Lo de Beta Es que al final Joder Es otra persona Con el mismo código genético Que ella Si ya suficiente era Era Elizabeth Sobe Pues ahora tienes también A esta A Beta Bueno ¿Todo listo aquí dentro? Pues en principio Yo diría que sí Siguiente objetivo Siguiente misión Nos vamos a por Demeter No Vamos a hacer esto Las esperanzas ahogadas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Parece que no hay Lo de los viajes rápidos Infinitos Yo tengo esto Aquí Estos recursos son necesarios Para crear estos objetos ¿Cómo lo creo? Para crear Usa tu equipo de cazadora O un banco de trabajo Parece que la única forma De que yo consiga Los mochilitas estas Es o comprando Que creo que se puede comprar O Lo diré O comprándola O O con carne O creándola Con carne Y con Y con madera Pero tío Me jode que no esté El paquete este De viajes ilimitados Como había en Sirobón Que me sorprende mucho Que no haya Me sorprende mucho Que no haya Pero parece ser Que no hay Bueno ¿Esta visión En qué consistía? Pues no sé Teníamos que venir aquí A investigarnos las ruinas Y ahora que podemos Bucear Ahora que podemos Bucear Lo vamos a bucear Has escaneado Una máquina alfa ¿Desde aquí He escaneado Una máquina alfa? No, sí Si hay algo Hay Ya, pero tengo que llegar Ahí Espérate porque Tengo que encontrar La forma de llegar hasta ahí Vale Ok Ok, por aquí podemos entrar Vamos a ver esa consola ¿Eh? La ven a la cámara El prototipo de cobertura móvil Está en la cámara Hacen falta tres claves Para anular el bloqueo ¿Puedes traerme la clave De tu consola de seguridad? Vale Pero que no te macer Antes de que llegue Erika ¡Erika! Necesitaré tres de estas claves Para llegar al sistema De cobertura móvil Hay coordenadas De otra consola en el bloqueo Las comprobaré Vale Hay que buscar otra Está lejos, ¿eh? Eh Tías Está lejos Vale, vale Voy a salir Eh Quita, quita, quita Voy a salir del agua Y... ¿Qué tengo marcado? Ahora Voy a salir del agua Y vamos a ir a Tierra firme, ¿no? Vamos a ir a Tierra firme Porque parece que está Un poco lejos Pues nada Vamos a buscar esas otras Tío, esto Mira, mira, mira Estos paisajes, tío Y mira que vosotros No lo estáis viendo En la calidad que lo estoy viendo Pero es maravilloso Cómo se ve esto, tío Es espectacular Es espectacular, tío Es un juego Muy bonito de ver Es un juego Muy bonito de ver Ya verá el primero Y este segundo Está al nivel Está al nivel Bueno, incluso Por encima, ¿no? Oye Nuestro amigo Formilludo disneo Vente para acá Venga Vamos a ir por aquí Un poquito al trote, ¿no? Venga, písale Písale un poquito Písale un poquito Hay una hoguera por aquí Por la zona Vale, hoguera ya marcada Y ahora tenemos que ir Por ahí Un corruptor por ahí Espérate que por ahí Parece que hay cositas, ¿no? Por aquí parece que vamos a tener Que saltar un poco Eso no sé Si es un rapazo Un surcacielos O... O no sé La verdad Las máquinas Estas Las máquinas voladoras No las diferencio Estas son las coordenadas Que había en la consola Que encontré Lo que significa Que debería haber otra Por aquí En alguna parte Vale Pues mira Estos son surcacielos Ya puedo usar el sabotaje Con los revoladores Y que hay Chatarrero Y allí Otro chatarrero A este Me lo ventilo Rápido y ligero A ti también Te voy a ventilar Rápido y ligero Hombre Ahí estoy viendo Una señal Vale Pero es una señal De caja negra No sé De todas formas Creo que lo mejor Ahora mismo Será cargarse al devoledor Cargárselo O sabotearlo Creo que voy a sabotearlo Creo que voy a sabotearlo Porque dudo Que al devoledor Me lo cargue yo De... De un ataque silencioso Dudo bastante Así que yo me acerco Por aquí lentamente Y te saboteamos ¿Vale? Agresivo Que sea agresivo Que busque Que busque el conflicto Porque además Me podría ayudar Con el surcacielos Aquel Mira, mira, mira Lo que decía Lo que decía Lo que decía ¿Veis? Han estado en conflicto Con el surcacielos He estado disparándole ¿Pero cargárselo al surcacielos? ¿O qué? ¿No le ha dado? ¡Tú! Joder, me he cagado sin malas Está casi muerto ¿No puedo subir ahí arriba? Parece que no No sé, tío Si le pego Desde aquí un bombazo Igual me lo cargo Tengo tu cuidado El demoledor Claro, esta es la cosa De los sabotajes ¿No? Que Que lo acaba perdiendo El demoledor Márcame el cañón Márcame el cañón Y se lo voy a soltar Hola, buenas ¿Qué tal? Dios Que chispazo me ha pegado ¿No? A ver si el colmillado Me entra en una mano, tío Tío, tío, tío Cuidado, cuidado Venga Ahí te la llevas ¿Vale? Chas Señor colmilludo No me ataque usted a mí Por favor Por favor, se lo voy a pedir El blindaje del enemigo Reduce el El daño estándar Dice Yo debería Acidificarlo Voy a coger una pica normal Lo suyo es Bueno A buenas horas Voy a ir a sabotearlo ¿Sabes? A buenas horas Y ya de todas formas Me iba a salir por a poco Vale Pues fuera el colmillonado El demoledor El colmilludo es el mío Yo estaba buscando La consola Aquí arriba Risco del miedo Risco del miedo Eh... a ver No sé si es por aquí ¿Me quiero una caja? ¿Me voy a cogerla? Sí Vámonos Venga Otra consola Eh... Por aquí Ok Vale Aquí está la consola Eran tres, creo ¿No? Si no me equivoco Eran tres Dale, dale Busca, busca, busca Esto es un infierno, sargento No me diga, cabo El empollón de operaciones Necesita nuestra clave Para sacar el prototipo De cobertura móvil Vaya a la consola Y sáquela de aquí Un segundo Contacto enemigo ¡Es otro Horus! ¡Que alguien pida Ese bombardeo! Otra clave de acceso Que jamás llegó al prototipo Hay coordenadas De una tercera cerca Tal vez pueda encontrarla Bueno Esta cerca, cerca Precisamente no estaba Desde aquí ¿Puedo hacer algo? Ese es este lado Desde el que tengo que subir Y yo desde aquí Ok Salimos Vámonos La última está A 186 pasos Creo que no me vas a poder ayudar A subir por aquí La montura no me va a poder ayudar A subir por aquí ¿Va a salir la zona del titán o qué es? Puede que esté cerca Un poquito aquí de planeo Un poquito aquí de planeo Y otro poquito de Ver que aquí Bajo el agua Bajo el agua Zona descubierta Barrera Sumergida De hecho Esto no sé si me va a abrir Incluso algunas rutas Que tenía bloqueadas antes Quizá 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 Una tercera Oye Me gusta el sonido que hace El foco Tío Cuando le das bajo el agua Me gusta el sonido que hace Vale Dale a la consola Contenedor antiguo Con la última clave La evacuación espera Gracias al cielo Don El prototipo de cobertura móvil Está en la cámara Necesito las tres claves Para abrirla Incluida la tuya No El rango de vicepresidente Es un billete donado Para Elysium Si quieres la clave Ven a bus Don era un tipo encantador Típico de Faro Supongo Ya tengo tres claves Si Y Otras coordenadas Puede que señalen En el sitio Al que debían llegar Podría ser Ese sitio es Por allí Vean las coordenadas En la cámara Llevo media horita Podríamos dejarlo aquí Que me ve Que me ve Un zancador Me hace falta cositas tuyas ¿Eh zancador? Se destruye cuando muere ¿Cómo? Célula de energía Se destruye cuando muere Y como Como la cojo entonces Tengo que desprenderla Pero tampoco me pone Que sea desprendible Me da a mi que aquí Te vas a quedar amigo Me da a mi que aquí Te vas a quedar amigo Sí Ya habrá tiempo de coger eso He visto mucho Si hubiese sido solo uno Lo habría intentado coger Bueno pues Por aquí Lo vamos a dejar Sí Antes de que Esta gente Por aquí lo vamos a dejar Seguimos en el siguiente ¿Vale? Vamos a ver A qué nos llevan Esas coordenadas Esa cámara Y no No de eso chicos Chau Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!